So, quiero verte atabar Gitanita caratera, tú me robaste a mi alma Y yo me sentía perdido, y yo me sentía sin nabado Ay, es que yo era un desvarío, ¿qué es donde piso el reparo? ¿Cuánto tiempo que ha pasado? Sin saber nada de ti A lo mejor te he apavorado Todo lo que yo he llorado por ti ¿Cuánto tiempo que ha pasado? Sin saber nada de ti A lo mejor te han encontrado Cabraquitos por ahí Como caballo bajo paso Que digamos paseamos tris Y dejo el banner mes de mayo Y de semillas mes de abril Porque yo no te quiero Y ve, mi pesa primita, mi amor Porque yo no te quiero Y ve, si me buscas primita, mi amor Míralo Agüí, agüí, y yo Toma, toma Las horas pasadas la vía perdida No volverán Y de hecho es importante de tu vida Y de hecho es importante de tu vida Dormirme junto a ti Despertar cada mañana y sentir tu aroma Pa' yo poder regalarte Mi 707 rosas Y de hecho es importante de tu viaje Que merezco Que muere cada cerveza No eres la luna, hay que muerir cada mañana Eres el aire, que me ve mi pensamiento y mi alma Hay cada vaina, por besos escritos en mi cama Hay el principio de un cuento arropado por los sentimientos Hay más bonito que un hombre para llegar hasta la noche